Según el reconocido experimentado periodista deportivo Felipe Zarrug, la capital santandereana reúne las condiciones en materia de infraestructura, pero su designación dependerá de que se cumpla con todos los protocolos de bioseguridad y las medidas higiénico-sanitarias para garantizar la presencia de los equipos y el desarrollo de los partidos. Y que Bucaramanga sea una sede, pues sería importante siempre y cuando las opciones estén dadas, las condiciones estén dadas y el tiempo sobre esta pandemia lo permitan. De manera pues que si es así, bienvenidos. Si no, pues va a tocar prolongar el campeonato o aguantar a que el inicio del campeonato se demore un poco más. Y es que tras la realización del Suramericano Sub-20, el Estadio Departamental Alfonso López se ajusta a las exigencias y es una opción viable si también se tiene en cuenta que las autoridades de la ciudad y la región han actuado acertadamente para la prevención del contagio del COVID-19. El estadio al fin y al cabo pues se le han hecho algunos acondicionamientos y pues realmente pues digamos lo que sí, pero pues también hay que tener en cuenta que también política, pues política por la problemática que se está llevando a cabo, pues hay que también ciertamente pues tener ciertas medidas también rigurosas, ¿no? Esta es una de las propuestas que ha planteado el Ministerio del Deporte y la de Mayor para reanudar la Liga del Fútbol Profesional Colombiano en cuatro sedes una vez se establezcan todos los protocolos y se cumplan los requisitos.